hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos pescando carpas a feeder en este caso estamos pescando con el mismo engodo de siempre y de cebo hemos puesto esticot bueno como veis falta una caña y no tenía pensado grabar y me ha entrado esta carpa que tendrá dos kilos más o menos no estoy seguro ahora la pesaré como veis he montado un cebador de 10 gramos plomado bueno el cebador este es de 10 gramos plomado como veis la capa es bastante bonita como os iba comentando el esmerillón he puesto así sin la grapa y bueno debajo un fluorocarbono del 0 26 de 9 kilos que me ha ido bastante bien estos últimos días y nada como veis la carpa llevaba días aquí sin pescar una grande así que pescar una hora con estico está genial y nada la voy a desanzuelar y ahora se pongo la foto después de este clip así que nada vamos a ver si se anima más la cosa y un saludo y ahora nos vemos bueno pues son ya casi las 12 las 11 y algo y bueno hemos tenido cuatro picadas dos se nos han escapado y hemos sacado las otras dos hemos sacado una carpilla de casi un kilo se nos ha escapado una que había picado con asticot y otra que nos ha picado con un boili de fresa y un maíz normal de este de lata así que nada vamos a preparar otra de la caña que nos ha partido el hilo porque se enroca en los árboles que allí más adelante así que nada vamos a preparar esto y yo os iré comentando a lo largo del día a ver qué tal va la sesión así que nada un saludo y ahora nos vemos bueno pues nos han picado una de cuatro y otra de tres doscientos aparte de la primera que he sacado así que bueno también hemos sacado dos pequeñitas una de casi un kilo y otra de 500 600 gramos y nada la última que nos ha picado de tres y medio de 3 200 y de 4 70 y 0 75 nos ha picado con un boili de piña que me ha dejado un amigo y dos maices flotantes y nada se ha empezado a arrancar y nada las hemos sacado tengo las cañas ahí abajo y nada ahora enseguida me pondré a comer y nada vamos a ver si sigue así la cosa y nada un saludo y ahora nos vemos bueno hemos sacado esta carpita la hemos sacado ahora estaba comiendo y me he puesto ahí una manta para que el medio del sol y de repente me giro y no sé por qué la alarma no ha pitado porque está encendida entonces me da la vuelta y menos mal que me da la vuelta porque si no igual me salga todo el hilo y al final no sé que habría pasado entonces pues nada la voy a desanzular y ahora me echaré una fotito a ver para que la veáis mejor y eso y os pondré el peso igual que he hecho con todas así que nada un saludo y ahora nos vemos un saludo y ahora nos vemos